Los elementos de la arma blindada reciben adiestramiento para el desfile militar. Los detalles los tiene Rafael Trejo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Esteban? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, ya nos encontramos aquí. Es el campo militar número uno en Aucalpan, Estado de México, donde ya estamos viendo este adiestramiento de las tropas de artillería, que justamente son quienes van a participar el próximo 16 de septiembre en el desfile cívico-militar, ahí en el Zócalo Capitalino. Ese día, bueno, pues van a estar participando cerca de 13 mil elementos del Ejército y también de la Fuerza Aérea Mexicanos en un emblemático desfile que pues va a recorrer, como sabemos, todas las calles del centro histórico del primer cuadro de la ciudad. Después van a seguir por Paseo de la Reforma. Y bueno, pues aquí estamos viendo ya, Esteban, cómo pues están practicando algunos ejercicios militares para el momento en que justamente vayan pasando por el Balcón Presidencial. Y de hecho, bueno, pues aquí vamos a platicar rápidamente con el Teniente Coronel, quien pues ya está justamente adiestrando las tropas. Nos da su nombre, Teniente Coronel Arma Blindada, Gilberto Martín Moreno Macías. Platíquenos en qué consiste este adiestramiento, Teniente Coronel. Lo que estamos viendo ahorita es un adiestramiento centralizado por tripulaciones, previo a las actividades que se realizan con motivo del próximo desfile del 16 de septiembre. ¿Cuántos elementos van a participar? ¿Cuántos vehículos de este tipo también van a desfilar? Elementos son entre jefes, personal de oficiales y tropa aproximadamente 300 elementos. Y vehículos blindados vamos a tener un aproximado de unos 80 vehículos de diferentes tipos. ¿Y cómo se están entrenando de manera previa a este desfile, Teniente Coronel? Bueno, en las unidades del Arma Blindada una actividad primordial es el mantenimiento vehicular. El personal realiza mantenimiento mecánico a todos los sistemas del vehículo, también el mantenimiento al sistema de comunicaciones y al armamento. Todo esto con el objetivo de que el vehículo se encuentre 100% operativo. Gracias, Teniente Coronel. Pues ya lo escuchamos, Esteban. Un desfile realmente emblemático para conmemorar un aniversario más de la independencia de México. Y de esta manera pues se están entrenando, se están adiestrando aquí los elementos del ejército mexicano en el campo militar número uno en Naucalpan, Estado de México. El reporte que tenemos. Además son muy atractivos para los chavitos, ¿no? Cuando los ponen en exposición en la plancha del Zócalo, lo que más quieren ver los niños y la gente que está interesada en artículos militares son los tanques, ¿no? Los tanques son muy atractivos. Efectivamente, Esteban, seguramente pues van a estar ahí exhibiéndose en la plancha del Zócalo Capitalino. La verdad es que son vehículos muy pero muy atractivos y en muchas ocasiones incluso se les permite, pues sobre todo a los niños, abordar este tipo de unidades para continuar ahí, pues un momento de diversión, Esteban. Gracias por tu reporte, muy interesante como siempre. No más que vayan con supervisión los chavillos. No vayan a apretar botones. Es lo que vieron llevar, los Pumas deberían haber llevado un tanque de estos a Barcelona. Un tanque para ponerlo en la portería, ni siquiera moverlo. No vayan a apretar botones.